Liturgia de las Horas Miércoles de la Cuarta Semana del Tiempo Común, Salterio 4 3 de Febrero, Laudes Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Al retornar este día con voz alegre y canora, celebrando al Redentor, cantemos de Dios la gloria. Por Cristo el Creador inmenso hizo la noche y la aurora, con inmóvil ley fijando la sucesión de las horas. La luz eterna eres tú, la antigua ley perfeccionas, y no conoces crepúsculo y no te apagan las sombras. Concédenos, Padre eterno, que vivamos hoy con Loa, con que agradecemos a Cristo si tu Espíritu nos colma. Amén. Salmodia. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Salmo 107. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertás, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria, para que se salven tus predilectos que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario, triunfante ocuparé Siquén, parcelaré el valle de Sucot, mi huésgalaad, mi humanasés. Efraín es yelmo de mi cabeza, judaés mi cetro. Moab, una jofaina para lavarme sobre Edón, echo mi sandalia sobre Filistea, canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edón, si tú, oh Dios, nos has rechazado y nos sales ya con nuestras tropas? Auxílianos contra el enemigo que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. El Señor me ha revestido de justicia y santidad, cántico, desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como a un novio que se pone la corona o a una novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor al abrotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré hasta que despunte la aurora de su justicia y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Alabaré al Señor mientras viva. Salmo 145 Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra y el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna al camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu dioción de edad en edad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Vemos en el libro del Deuteronomio. Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. Responsorio. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca, en todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Padre y al Espíritu Santo. Bendigo al Padre y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta el altísimo porque irá delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sirvamos al señor con santidad todos nuestros días preces cristo reflejo de la gloria del padre nos ilumina con su palabra acudamos pues a él diciendo rey de la gloria escúchanos te bendecimos señor autor y consumador de nuestra fe porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable rey de la gloria escúchanos tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oídos a los sordos aumenta nuestra fe señor de la gloria escúchanos al señor que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos señor de la gloria escúchanos ayúdanos para que resistamos a la tentación aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad señor de la gloria escúchanos dejemos que el espíritu de dios que ha sido derramado en nuestros corazones se una a nuestro espíritu para aclamar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oremos recuerda señor tu santa alianza consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del cordero para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén